Y que, a través de Reggae Crew TV, mandarles todo mi cariño, mi respeto, mi agradecimiento por la buena onda que nos tiraron a mi y a mi banda, y nada, nos vamos a estar viendo, sobre todo aquí a través de este medio que está relacionado al reggae, y que es una bendición poder tenerlo, poder estar aquí, ya mis videos los van a ver pronto aquí en donde, todos los videos que tengo los van a ver aquí, entonces se los voy a mandar bien, bendiciones, que estén bien, chao. ¡Suscríbete!